La supuesta novia de Tony Costa, Evelyn Beltrán, sorprende en redes sociales al dar a entender que le gustaría darle un hermanito a la hija de Ada Mari López, pues quiere tener hijos con Tony Costa. Evelyn Beltrán dio a entender que le gustaría tener hijos con el bailarín español, ex de Ada Mari López, en algún momento. Fue hace un par de semanas cuando los rumores de que Tony Costa había iniciado una relación con la influencer Evelyn Beltrán, todo esto después de que se dio a conocer su separación de casi 10 años con la conductora y actriz Ada Mari López. Tras esto, y a pesar de que ninguno de los dos involucrados, o sea Tony Costa o Evelyn Beltrán, han confirmado o negado estos rumores de noviazgo, han sido múltiples ocasiones en donde ambos han insinuado que sostienen una relación amorosa desde hace varias semanas. Y es que desde Tony Costa saliendo a defender a su supuesta novia en redes sociales, así como Evelyn Beltrán saliendo a supuestamente decir que Ada Mari López no valoraba al bailarín español cuando estaba con ella. Tras esto, los rumores crecieron aún más cuando la modelo mexicana Evelyn Beltrán dio a entender que le gustaría tener hijos con Tony Costa. Todo esto después de que una de sus seguidoras afirmara que los hijos que posiblemente lleguen a tener en un futuro saldrían muy hermosos. A través de sus redes sociales, Evelyn Beltrán se ha caracterizado por mandar presuntas indirectas en contra de Ada Mari López, así como a las personas que constantemente la han señalado desde que salieron los rumores de una relación entre ella y el bailarín español. Sin embargo, en esta ocasión, a Evelyn Beltrán, presunta novia de Tony Costa, le cayó de maravilla un comentario, el cual insinuaba en que le gustaría tener hijos con Tony Costa, ex de Ada Mari López, así como también formar una familia con el bailarín español. Hermosa, todo un mujerón, de verdad que sí haces bonita pareja con Tony Costa, sus hijos van a estar hermosos, comentó una seguidora de la modelo mexicana. Y es que como bien se mencionó en un inicio, tanto Evelyn Beltrán como Tony Costa han decidido no aclarar estos rumores de una posible relación. Tal parece que a la modelo mexicana le encantó este mensaje, ya que no dudó en darle me gusta a las palabras de su seguidora, que si bien no respondió al comentario, abre la conversación sobre si le gustaría o están pensando en tener hijos con el bailarín. Cabe destacar que cada uno, tanto Evelyn como Tony, tienen sus respectivos hijos, el español con Ada Mari López y la influencer mexicana con su expareja Timbo Domínguez. Y hablando de Timbo Domínguez, ex de Evelyn Beltrán, no fue hace mucho cuando el también mexicano sorprendió en redes sociales al revelar el regalo que Ada Mari López le había dado cuando regresó de su viaje por Israel, sorprendiendo a todos por la nueva cercanía que había entre ellos. ¡Suscríbete al canal!